Se presenta para no irse de rojo Vicente Rojas, Sexy Bitch Se presenta para no irse de rojo Se presenta para no irse de rojo Vicente Rojas Vicente Rojas quiere seguir en rojo El color del talento Se presenta ante la atenta mirada del jurado Primero y también de sus compañeros y compañeras Felipe, gracias Hernán Gracias Rodrigo Calogra Gracias al staff de profesionales Le vamos a pedir a Maite Montenegro Presidenta del jurado Una apreciación preliminar ¿Le gustó? Maite Montenegro A ver, voy a partir por lo malo Y lo malo es que no te desgastes Con los comentarios, con las dudas Con las inquietudes Con todo lo que rodea el escenario Eso te desgasta a ti Eso no conduce a nada al final A nosotros como jurado no nos influye Porque realmente estamos preocupados De lo que haces aquí Relájate de eso Olvídalo, no lo tomes en cuenta Porque ahí viene lo bueno en todo caso Que creciste Te viste más relajado en escena Gracias Te viste más confianza Pero eso otro es negativo Cada vez que dices algo negativo Se multiplica Cada vez que alguien te dice algo malo Nuevamente te lo han dicho Eso no sirve Sácalo y solamente preocúpate de bailar Muchas gracias Maite Montenegro Muchas gracias Maite Montenegro Presidenta del jurado Querido Vicente Acompáñenos aquí al clan Donde lo abrazan sus compañeros Y probablemente Maura Rivera